La flagrancia es considerada un tipo de evidencia, ya que el hecho irregular ha sido observado y presenciado por una o más personas, al igual que quien lleva a cabo la captura. Los hechos que sucedieron aquí en la capital del Estado, por supuesto que es condenable que exista ese tipo de violencia, independientemente del género, es condenable que exista ese tipo de violencia. Pero más condenable aún es el que no solamente exista ese caso, sino que existan muchos casos más y que no solamente es en Otompe Blanco, sino que es a lo largo y ancho de nuestro Estado y, por supuesto, de nuestro país. En esa tesitura tenemos que actuar con plena responsabilidad y no solamente el generar un exhorto como el día de hoy estamos generando, sino también hacer un llamado, sobre todo en las comisiones que vamos a estar atendiendo el tema de los presupuestos de la Fiscalía, para que podamos entrar a soluciones de fondo al problema que atañe en este nuestro Estado y, por supuesto, a nuestra Nación, pero que tenemos que hacer y actuar por parte de nosotros como diputados y diputadas para plantear realmente ese tipo de soluciones. Mi intervención es, desde luego, para sumarme al punto de acuerdo propuesto por mis compañeras legisladoras y, por supuesto, tenerme también por insertada mi firma en ese mismo documento para sumarme con todo a darle seguimiento a este hecho y, por supuesto, a lo que se está proponiendo en el mismo exhorto. Agregar que debemos de ser congruentes y cumplir con la primera de las acciones que realizamos cuando asumimos algún cargo, ya bien sean los funcionarios municipales, estatales, titulares de los órganos autónomos, cuando juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y las leyes que de ella emanen. Se tiene que asumir una responsabilidad porque los servidores públicos están precisamente para cumplir, que se haga cumplir la ley y la Constitución. Desgraciadamente, ante los hechos en donde el día de hoy fuimos testigos mediante la gran difusión que se dio, es que vemos que hubo una clara negligencia de no hacer cumplir la ley ni la Constitución del Estado de Quintana Roo. El feminicidio en grado de tentativa ejecutado el pasado domingo por un ciudadano habitante de esta capital, más aún, que fue cómplice la autoridad en no ponerlo a disposición de la propia autoridad ministerial, es ahí donde vemos que donde se hizo un delito cometido con plena hazaña a una persona, a una mujer, no vimos que se aplicara la ley y por supuesto darle seguimiento a nuestra Constitución. Por eso, tenemos que hacer llegar este exhorto como se plantea y evidentemente sumarme a lo que dijo quien me antecedió en la palabra a José de la Peña, al diputado José de la Peña para que también se señalen a otras autoridades que también tienen competencia en cumplir y hacer cumplir la ley y nuestra Constitución. Porque tenemos también que en la parte de fondo se tiene que tener con seguridad pública municipal y estatal los presupuestos necesarios para la capacitación y quiero ser enfático en el tema de la capacitación. A la hora que se comete el delito y que no se tenga una debida capacitación de los elementos que generan la detención, evidentemente entran en un esquema de desconfianza en cuál va a ser el proceder y que tienen que llenar una serie de requisitos para llegar a formular debidamente la flagrancia porque si no estarían llevando una ilegal detención de una persona y por supuesto conllevada una responsabilidad del servidor público que lo hace. Por eso es muy importante para que tengamos servidores públicos que no duden más aún como el día de hoy que no se presuma que estuvieron coludidos con un delincuente. Es ahí donde tenemos también que generar de que la seguridad pública tenga los suficientes elementos para capacitarlos y puedan actuar en consecuencia ante la presencia de un presunto hecho delictivo y que aquí en este caso estaba más que cierto que había un delito. Por ello, esto no debe de quedar solamente en la conclusión de un exhorto. Debe de concluir con un gran seguimiento que le demos como legislatura a tener los elementos suficientes presupuestales para que seguridad pública para que la fiscalía tenga realmente herramientas suficientes y necesarias para que no vuelva a pasar y de volver a pasar sepamos perfectamente que van a tener toda la capacitación y todas las herramientas necesarias para llegar a la conclusión de que en ese momento que exista flagrancia la persona esté detenida y no como en este caso en donde hasta el día de hoy no se sabe en dónde está. Lo que sí sabemos y sí hemos visto es a una mujer despedazada en lo físico y seguramente también en su alma. Y es ahí donde también, amigas, amigos diputados, habrá que darle seguimiento particular a este caso y a muchos más que seguramente habrán en el propio Estado. Y en este caso yo sí quisiera proponer de que hubiera por parte de cada uno de los legisladores buscar a los familiares o quien vaya a ser el tutor de esta persona, el que esté al final de cuentas velando por ella y como legislatura hacer una aportación en donde por supuesto que yo estoy puesto a dar una aportación para que podamos coayuvar a la atención médica y seguramente ella, que tenemos conocimiento que vivía de su voz, pues por mucho tiempo seguramente tendrá dificultades para poder salir adelante. Así que creo que más allá de este exhorto, de las acciones de fondo, también podamos ayudar a esta víctima del delito y darle seguimiento también a la comisión que seguramente le dará, pues ahora sí que la atención, tanto física como psicológica, a esta víctima. Es cuanto, diputadas y diputados.